En esta lección vamos a crear la parte de la salpicadera para nuestra motocicleta y a duplicar el manubrio. Me parece correcto que primero duplicáramos el manubrio para que en base al manubrio totalmente creado pudiéramos crear la parte de la salpicadera. Ya que obviamente la salpicadera se basa mucho en este tubo que baja del manubrio para su forma. Vamos a duplicar primeramente el manubrio. Incluso antes de duplicar el manubrio me gustaría agregar algunos pequeños detalles aquí. Como serían unos pequeños tornillos, etc. Incluso un botón en esta parte, un tipo apagador. Vamos a crear un cubo. Activo mi herramienta mover. Voy a presionar la tecla V. Dejo presionada la tecla V y presiono la rueda del ratón como si fuera un botón para adherir justo aquí. Es una buena técnica para ubicar rápidamente objetos. Podría hacer un poco más delgado esta parte. Simplemente vamos a crear una especie de botón justo en la zona del freno o clutch. Simplemente para agregar un poco más de detalle. Con esto simplemente vamos a agregar un loop aquí. Y otro loop en las esquinas para mantener forma. Presiono el número 3. Me voy a modo vértice. Y podríamos simular que el botón está presionado. Presionado. Presionamos el número 3. Rápidamente simulando un pequeño botón. Incluso podríamos rotar de acuerdo a la dirección del freno. Como si estuviera este botón instalado justo en esta zona del freno. Ok. Podemos rotar un poco más. Meter un poco más la superficie. Ok. Y prácticamente hemos agregado un pequeño detalle. Con una simple pieza. Y podríamos duplicar estos tornillos sencillos. Los selecciono. Voy a presionar CTRL-D para duplicar. Y nuevamente lo voy a posicionar en esta zona. Dejando presionada la tecla V. Y presionando la rueda del ratón como si fuera un botón. Y aquí está. Ahora simplemente sería rotarlo. 90 grados. Obviamente escalarlo. Para hacer una especie de tornillo pequeño. Y podemos agregar algunos tornillos en esta zona. Para agregar un poco de detalle. Presionamos F. Y obviamente darle la dirección que tiene la superficie. Ok. Hundirlo un poco. Nuevamente darle esa rotación. Hundirlo otro poco. Y te das cuenta como esas pequeñas piezas van dando en detalle. A tu modelo incluso podríamos agregar otro. CTRL-D para duplicar. Presionamos F. Creo que es realmente algo rápido y sencillo. Obviamente si quieres un modelo más detallado. Ya dedicarás tiempo en crear formas. Y agregar detalles como este. Ok. Y prácticamente ya está. Ok. Una vez hecho esto. Podríamos ahora sí duplicar. Lo que sería el manubrio. Vamos a seleccionar todas las piezas que faltan por duplicar. Dejando presionada la tecla Shift. Seleccionamos todas esas pequeñas piezas. Que falten. Por duplicar. Obviamente esta pieza ya no. Porque ya la hemos duplicado. Al otro costado. Incluso sería la tuerca. Ok. Y vamos a volverlas un grupo. Para duplicarlas de una buena vez todas. Ok. Presionamos CTRL-G. Para crear un grupo. De todas estas piezas. Ahora simplemente. Borramos historial. Reseteamos transformaciones. Entramos pivote. Nos vamos a nuestra vista front. Activamos la herramienta mover. Presionamos la tecla Insert. Para ir a modo pivote. Dejamos presionada la tecla X. Para adherir. A la grilla. En medio. Volvemos a presionar Insert. Para salir del modo pivote. Presionamos CTRL-D. Para duplicar. Y en el valor del eje. X. En la escala. Le damos menos uno. Para llevarlo al sentido contrario. Y prácticamente. Hemos duplicado. Todas esas piezas del manubrio. Al otro costado. Ok. Y prácticamente. Tenemos nuestro manubrio. En los dos costados. De acuerdo a nuestra referencia. Te das cuenta. Aquí están nuestros manubrios. Y de igual forma. De acuerdo a nuestra vista. Ok. Bien. Ahora lo que nos queda por hacer. Es empezar a modelar. Lo que sería la salpicadera. Para nuestra motocicleta. Vamos a crear. Un plano. Ok. Nos vamos al menú. Create Polygon Primitives. Plano. Ok. Y ahora lo vamos a hacer. En base a un plano. Para ver. Otra forma. De modelar. Ok. Simplemente vamos a darle. La rotación. Ok. Y vamos a estar trabajando. Obviamente tiene muchas subdivisiones. Nos vamos al nodo de creación. Vamos a bajar sus subdivisiones. A uno. O incluso. En ancho. Vamos a asignarle. Un borde. Ok. Nos vamos a modo vértice. Vamos a dar doble clic. En nuestra herramienta mover. Activamos reflexión. Para trabajar en una sola mitad del modelo. Ok. Y podemos empezar. Prácticamente. A trabajar. En nuestra salpicadera. Podemos mover vértices ligeramente. Para ir creando esa curva. Es importante. Modelar en vista perspectiva. Ok. E ir checando el modelo. En nuestra vista site. Para no confundirnos. Ok. Incluso me parece. Que sería conveniente. Empezar a extruir esta parte. Vamos a dar en extrude. Así enfrente. Te das cuenta. Que vamos a tener problemas. Con la opción reflexión activa. Voy a desactivar la opción. Ok. Y solo me voy a enfocar. A modelar. La mitad parte de la salpicadera. Y la otra mitad. Como ya sabemos. La duplicaríamos. Nos vamos a modo vértice. Y empezamos a acomodar vértices. De mejor manera. Ok. De acuerdo a la referencia. Nuevamente vamos a extruir este borde. En modo global. Para no mover el vértice del centro. Ok. Y seguimos acomodando. Incluso aquí podríamos derrotar. Derrotar. Para dar ese acabado en la esquina. Te das cuenta. Como fácilmente. Estoy modelando en la vista perspectiva. Ok. Y en mi vista side. Simplemente voy. Acomodando vértices. Y me voy asegurando. De que todo luzca correcto. Ok. Ahora simplemente. Vamos a extruir el borde de acá atrás. Le damos extrude. Presionamos la herramienta mover. Para asegurarnos de extruir en modo global. Lo extruimos hacia atrás. Ok. Nuevamente extruimos en modo global. Podemos rotar. Para llevar una mejor geometría. Incluso este borde. Lo podríamos centrar. Y rotar. Ok. Nuevamente seleccionar este borde. Y extruir en modo global. Y podríamos nuevamente. Rotar. Para tener este acabado. Ok. Prácticamente. Lo que hemos hecho. Es modelar. La parte de la salpicadera. Ok. Solo de un lado. Y obviamente. Vamos a duplicarla. Para el otro lado. Incluso me puedo ir a modo face. Y eliminar esta cara. Ok. Simplemente nos vamos a tomar el tiempo para acomodar de mejor forma los vértices. Que no luzcan muy pegados a la llanta. Ok. Que mantengan esa separación de la llanta. Incluso podría elevar un poco estos vértices para que no estén tan pegados. Y prácticamente ya vamos obteniendo lo que es nuestra salpicadera. Ok. Vamos a detener la lección hasta aquí. En nuestra siguiente lección vamos a terminar de crear lo que sería nuestra salpicadera. Gracias. 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 Gracias.